¿Qué análisis hicieron de lo que pudo haber pasado? Bueno, sin duda es que nosotros lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo atrás, no esperamos a que suceda un accidente para evolucionar y trabajar en nuestros volantes. En este caso, este producto que no es de nuestra fabricación ni diseño, es un volante abierto que si bien a los ojos del público puede ser similar a este volante que estamos mostrando, tiene diferencias importantes. Se ve como justo en ese modelo se ve como una muesca donde entra el dedo pulgar y posiblemente el volante haya ayudado a arrastrar la mano del volante cuando la dirección le pega el latigazo y eso hizo que se genere una lesión. Sin duda es que el latigazo que pegan los volantes de un auto de turismo carretera vienen derivados de la falta de una dirección asistida en este tipo de autos. Esta forma que tiene aquí por encima, que lo hace bastante extraño para algunos, permite que el piloto tenga una visibilidad completa del instrumental, del panel de control. La parte chata que tiene aquí abajo hace que el volante no moleste el movimiento de las piernas. ¿Qué pasó con Josito Di Palma en termas de Río Hondo? Que él sí tenía un volante de los suyos y también tuvo una lastimadura en la mano. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Sabido es que el Top Race tiene permitida la dirección hidráulica, pero como opcional se puede usar dirección mecánica. Por decisiones propias del equipo y del piloto, ellos no usaban la hidráulica y bueno, y suceden estas cosas, ¿no? El latigazo de las ruedas se transforma en un movimiento circular del volante que es atemorizante, ¿no? Uno ve los videos y asusta. Entonces, repito, tenemos que trabajar en volantes que minimicen el riesgo cuando suceden esas cosas. Y el piloto, cuando a veces pierde el control del auto, que vemos que pega el latigazo, hay veces que también lo quieren atajar. Eso es perjudicial, podríamos decirlo. Y bueno, claro, en ese sentido, este volante tiene una contra con respecto a aquel modelo, al Veloz TC o a un modelo redondo, ¿no? Cuando perdés el control del auto, es medio difícil engancharlo, por decir de alguna manera, pero bueno, ahí queda a criterio de cada piloto. ¡Gracias!